El río Ramos Ahora nos encontramos aquí Frente al restaurante Mejor conocido como Las Comadres Vemos que el agua ya está llegando Hasta este restaurante Pues como Cada inundación, cada vez que Hay creciente Este restaurante es muy afectado Pero bueno, aquí les mostramos un poco más De las imágenes de este Paraje turístico Río Ramos Así es Lina Sampaio Estamos aquí leyendo los comentarios Estamos en el Río Ramos Lugar conocido como Las Comadres Aquí está este restaurante Que es muy conocido en el municipio de Allí en Nuevo León Y bueno, como podemos ver en las imágenes Vemos que el agua ya llegó Hasta este restaurante En la mañana habíamos hecho Un recorrido por estos lugares Y bueno, pues no se encontraba Bueno, a esta altura El agua Y bueno, ya pues Después de unas horas Es así como Este, pues esta creciente Ya llega hasta Este restaurante Que es muy conocido Aquí en el municipio de Allende, Nuevo León Y bueno, vamos a caminar Hacia este lado Para también mostrarles las imágenes Por El puente Y bueno, pues ya que tenemos el recorrido Desde La Peñita Pues no hubo más una excepción De esperarnos aquí En Las Comadres Para poder mostrarles también Imágenes de Cómo está La creciente En esta zona Ya sabes Bueno, aquí leyendo los comentarios Mira, pues ya sabes Estamos Estamos Al pendiente Y brindando La mayor información Estar actualizando Cada momento Sobre estas lluvias Esta tormenta Que se registra Aquí en la región Cítricola Y parte del área Metropolitana Edgar Este es el río Ramos A la altura De Las Comadres En el municipio De Allende, Nuevo León Les comento Que desde la mañana Estábamos haciendo Algunos recorridos Y no tenía Tanto Aumento Y bueno Ya en este momento Que decidimos Compartirles Las imágenes Vemos que ya El agua Llega Hasta el restaurante Que es muy conocido Aquí en el municipio De Allende Que es El de Las Comadres Y bueno Pues las imágenes No nos dejan mentir En como Se observa Este incremento De Del río Debido a las lluvias Y bueno Amigos Sin más que decir Les estoy compartiendo Las imágenes De El río Ramos En el municipio De Allende Nuevo León Mayra Rodríguez De Guerra Estamos ofreciendo La mayor atención Brindando El mejor Servicio Aquí unas personas Están saludando También en los vehículos Donde Pues bueno Ellos también Vienen a visitar Lo que viene siendo Este paje turístico Y bueno Pues nosotros Es nuestro trabajo Dar la información Y actualizar Cada momento De lo que se presenta Esta tormenta Aquí en la región Citrícola No nada más Aquí en el municipio De Allende También estamos En diferentes municipios Estando al pendiente Y pues como bien se sabe Tras la noticia Y bueno amigos Hace unos momentos También estaba La lluvia Un poco ligera Ya aumentó Más La lluvia Así que para los conductores Extremen precauciones Y hagan el uso Del cinturón Que es muy importante También si van a visitar Estos parajes turísticos Pues también Extremen precauciones Y estén en un lugar seguro Para poder evitar Algún accidente Muy importante Guardar la distancia Para evitar También Algún accidente Y cualquier reporte Ciudadano Que lo he estado Mencionando En las transmisiones Anteriores Es el 826-104-26-68 Donde estamos Atendiendo su reporte Las 24 Horas del día Abigail Ahí va tu suegro Ahí También las personas Vienen y visitan El río Para poder ver Este creciente Pero bueno Tienen que tomar Muchas precauciones Al estar En estos lugares Y bueno Sabemos que En este restaurante Las comadres Cada vez que hay Algún crecimiento El río Pues es el que Es más afectado Y bueno Pues ya lo podemos Ver en las imágenes Que a pesar de que Ha sido solo Un día completo De lluvia El agua Ya llega Hasta su Negocio Hasta su restaurante Aquí A orillas del río Repito Erika Estamos en el río Ramos A la altura De las comadres En el municipio De Allende Nuevo León Ya habíamos hecho Algunas transmisiones En La Peñita En Las Raíces Donde también Hay personas Incomunicadas Ya les hicimos El llamado A las autoridades Correspondientes Para ver Que es lo que Procede en ese caso Y bueno Y bueno Pues ahora Para ya finalizar Esta transmisión Nos encontramos Aquí en Las Comadres En el río Ramos Para los ramos También Y por supuesto Las imágenes De cómo va El aumento De el río 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 Bueno amigos Ya con estas imágenes Me despido No olviden suscribirse A nuestras redes sociales Para poder que les llegue De inmediato Las notificaciones Al momento de iniciar Con alguna transmisión Les repito El reporte ciudadano Es el 826-104-2668 Y también estamos En las demás redes sociales Que es Instagram, Twitter Youtube Y una página web www.internotanoticias.com Se despide ustedes Salón Que pasen muy buenas tardes Hasta luego ¡Gracias!